Uno podría preguntarse, bueno, ¿y cómo se determina el tiempo de cárcel que se le debe asignar al culpable reconocido, confeso eventualmente, indudable? Vamos a suponer que la justicia en ese aspecto no se equivoca, o sea que va y encuentra al verdaderamente culpable de un determinado delito. ¿Cuánto tiempo tiene que estar preso? ¿De qué depende? ¿Cómo hacemos nosotros para compartir, para comparar adecuadamente delito, gravedad del delito, con tiempo de privación de libertad? Es algo que en principio parece arbitrario, porque son dos unidades que no tienen nada que ver. ¿Culpabilidad con privación de libertad? Uno ya lo toma, ah sí, le dieron 10 años de cárcel, pero ¿y de dónde sacaron los 10? ¿10 por qué? Entonces, yo creo que algo que justamente si no lo he oído decir por nadie, yo se lo digo, un comentario, una hipótesis más, yo creo que ese tiempo está determinado con el tiempo que nosotros necesitamos para que se, digamos, cicatricen las heridas que nos provocó el culpable. Es algo así, es como un tiempo biológico de sanación. Esa persona hizo algo que a mí me provocó una tremenda herida, a mí o a un conjunto de personas. Entonces, la sociedad dice, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo lo vamos a poner en la cárcel? Dígame una cosa, señor, usted tiene ese corte que fue provocado por el asaltante. Imaginarlo, ¿no? En el alma, en el espíritu, en la moral, en, yo qué sé, en algún lado. Imaginamos que se trate de un tajo, ¿verdad? Un corte, una herida. Y bueno, mire, yo, en general, una lastimadura como esta, en menos de tres años no desaparece. La marca de que alguna vez hubo una herida ahí. Porque yo, claro, si cada vez que me mire la herida me voy a acordar de él, me voy a enfurecer de vuelta. No, no, pero usted diga bien, bien, ¿en cuánto tiempo cicatriza? Y mire, yo le diría, para estar seguro, cinco años. Sí, sí, yo con la sensibilidad que tengo en la piel, en la moral, en la ética, en el amor propio, en todo eso. Y sí, más o menos. Bueno, muy bien, fulano de tal que fue el que le provocó la herida acá al ciudadano, va a estar cinco años privado de libertad. Entonces, la relación que hay entre la cantidad de años de cárcel y el verdadero motivo por el cual fue a la cárcel es que cuánto se demora en cicatrizar las heridas provocadas por el agresor. El ladrón, el homicida, el atacante, el rapiñero, lo que sea. Bueno, entonces, en teoría, vendría a ser esa, una posible relación. Sinceramente, no tengo idea de dónde sacan los datos, ¿no? Yo supongo que los países entre ellos se copian. Pero, por supuesto, le llaman derecho comparado. Se copian directamente. Che, ¿cuánto pusieron allá en, no sé, en Italia? Ah, no, mirá, ya por ese delito nosotros lo mandamos a la cárcel. Tres años. Bueno, anotá ahí tres años. Bueno, y por tal otro y tanto. Y así hacen, se copian todo. Y ya está. Pero, ¿cómo es el origen de todo eso? A mí me parece que uno de los orígenes posibles, que yo creo que ya se deben de haber olvidado cuál era el origen de tres años. No pasa que cada tanto los cambian, no sé, no sé cómo. Pero es una hipótesis entre usted y yo, además, que es un comentario. Yo creo que una buena unidad de medida es decir, bueno, vamos a esperar que el hombre se recupere. O sea, si usted le robó mil, bueno, ¿usted cuánto tiempo demora en ganar mil de vuelta y en olvidarse de que fue robado y que lo trataron mal, lo insultaron, le ensuciaron la casa, se la dejaron desordenada? Y bueno, mire, yo creo que yo, en menos de dos años, menos de dos años no, anotar dos años que va para adentro el ladrón. Podría ser un criterio, porque en realidad la justicia, lo que nosotros llamamos justicia, es una venganza organizada. Es simplemente darle un poco de objetividad, de frialdad a la rosa. Porque si lo llegamos a decir, bueno, está muy bien, señor ladrón, usted ahora va a quedar a disposición de su víctima para que él haga justicia. No quedaría ni población en el planeta, porque lo matarían a todos, porque se lo capturan y se lo entregan a la víctima con el estado emocional que tiene la víctima. Hace un desastre. Entonces lo que se hace es poner un intermediario entre la víctima y el delincuente para que modere. No, 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 espere un poquito. No, no. ¿Cómo le va a pegar con ese marrón, señora? Pero parece mentira. Usted que trabajó tantos años en el sistema educativo, ¿cómo le va a pegar con ese marrón? Porque le robó una gallina. No, pero esa gallina justo era la que... Somos así. Por eso tenemos que poner un moderador en el medio que llamamos Ministerio de Justicia, yo qué sé, no sé, policía, jueces y todo eso. Para evitar la descarga directa de la molestia de la víctima sobre el victimario. Porque nosotros, tomando y cobrando venganza, somos de lo peor. Aunque claro no. Consideramos muy ponderados, muy equilibrados, por una justicia innata en nosotros. Somos unos animales, sinceramente. Tuvimos que inventar todo el sistema de justicia para que no se hicieran estragos. Porque esa es la verdad. Los ciudadanos de a pie somos de terror.